Me quedo, me quedo, me quedo Si tu pones bien yo le pongo mas y veremos al final Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte no Para no llamarte no, para no llamarte no Siento que tu siempre vacines que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones dentro tienes y cuando das el tuyo sé papel